Devocional en audio 15 de junio. Construyendo una relación con Dios. Éxodo 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Una vida de comunión con Dios no puede edificarse en un día. Comienza con una referencia habitual de todas las cosas a Él, hora tras hora, como Moisés hizo en Egipto. Pero luego progresa a periodos más largos de comunión y encuentra su consumación y bendición en días y noches de intercesión, espera y una conversación santa. Traducido de una reflexión por F.B. Meyer. Que el Señor les bendiga.